Música Tiro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene gracia continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trabas mal Y este millón me podía jurar Cuando te quise y te quiero Tu mirada no sabe mentir Adiós amor Me lo olvido a ti Que esta vez vaya siempre Merece una chaca y se le apagará Adiós amor Yo soy tu mirada no sabe mentir El amor de tu vida Lo dijiste una vez que eres un sueño Con el de perderte Pero si te lo olvidaré Hoy que me vayaste Música Y ahí nos vamos Si me vayas ¡Sancio! Música Desde ese tiempo ya nada es igual Que eres la misma y me tratas mal Música ¡Cantame mi Dios te pondré a jurar! Cuanto te quise y te quiero Todo mi vida Adiós, amor, te voy a ir de ti Que esta vez que es para el que me Que es mi manchanga, que es mi manchanga Adiós, amor, te voy a ir de ti Que el amor es de tu vida No dice nunca en tu secreto Por el que me pertenece Es el signo de olvidarte Por el que me fallaste Por el que me fallaste Corazón Ok, quinta bonita, nosotros vamos a empezar a regresar